Soy Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales y me encuentro acá en el foro de CLACSO y Sentir Común dialogando sobre democracia e igualdad poniendo énfasis en la apuesta que desde el gobierno de cambio hacemos para ampliar la democracia y por supuesto poner en términos de la igualdad las apuestas principales de nuestro programa de gobierno y esto tiene que ver con generar una nueva relación restablecer la relación entre lo público y lo privado entre la ciudadanía y el Estado ya no una relación chantajista en la que prima la individualidad el individuo como maximizador de utilidades o receptor de transferencias monetarias sino la asociatividad, la cooperativización en un entramado de planificación popular donde los sueños, los realizables puedan encontrar la vía democrática y la vía institucional para poder ser determinado y las alianzas público-populares como el instrumento, el vehículo sobre el cual esa nueva relación entre lo público y lo privado puede llegar a unas nuevas relaciones de producción y a una nueva productividad del país ya ahora no pensarse en la estatización de los medios de producción sino en la más democrática de la propiedad privada la propiedad social de los mismos en el que el Estado pone una parte del circuito productivo y la sociedad no individualizada sino colectivizada otra parte para generar entonces unos circuitos productivos mucho más democráticos y una relación entre ciudadanía y Estado mucho más enfática en, insisto, la planificación que hace que los sueños, la materialidad de las mingas de las asambleas populares puedan llegar a feliz término